¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact. Os estaréis preguntando, oye, ¿qué hace Sin? ¿Dónde están los vídeos de My Hero Ultra Impact? Pues bueno, a mí también me gustaría saberlo. La verdad es que, al final, es lo que hay, gente. Si la gente no apoya el contenido, porque es que no se está apoyando, yo no me veo tan animado a traeros contenido de cualquier juego. Inserte cualquier juego, de verdad, ya sea de Naruto, ya sea de My Hero Academia, ya sea de One Piece, ya sea de lo que sea. Y es que, últimamente, bueno, últimamente no, y sobre todo, este juego ha sido abandonado en masa en semanas, en dos semanas, como mucho. Y me sorprende, la verdad, porque a mí me encanta, es que no puedo parar de decirlo. El juego me flipa, contenido constante, un montón de personajes farmeables, un montón de eventos distintos, nuevos enfrentamientos, no sé. Me gusta mucho, pero, bueno, la gente lo ha abandonado. Supongo que, por los problemas, los cuales mencionamos en el videíto que os dejaré por ahí, seguramente sí me acuerdo. El cual yo creo que está bastante bien, en el que hablamos, pues bueno, de las carencias bastante grandes que tiene este jueguito. Que, obviamente, pues bueno, habrán hecho que muchísima gente lo deje, ¿no? Sin embargo, pues bueno, aquí seguimos nosotros, preparados para ver si sale algo interesante en algún momento. Obviamente el aniversario está por ahí a la vuelta de la esquina. Un aniversario en el cual tengo bastantes esperanzas, la verdad. Y más allá de eso, pues seguimos, mientras, dándole caña al jueguito. De momento que sepáis que no me está saliendo ni un solo personaje. Que me gustaría traeros contenido de PvP variado, pero no puedo. Y al final traeros, yo qué sé, todas las semanas el mismo equipo, no creo que tenga ningún tipo de gracia. Al final, cuando veis partidas de PvP, yo creo que, sobre todo, lo interesante es ver cada vez un equipo distinto. Y es que no me da el juego para subir a todos los personajes que me gustaría subir. Con lo cual, pues bueno, limitaciones, limitaciones, limitaciones. Que hacen que muchísima gente haya dejado el juego. Eso sumado al tema del gacha, pues bueno, es lo que hay. Han metido ya el nuevo evento, el evento en ultra. Vamos a intentarlo en este videíto. Sinceramente, no sé si voy a ser capaz de pasármelo. Va a ser la primera vez que lo intente, pero es que en general lo veo complicado, la verdad. Lo veo bastante complicado. Me he estado leyendo un poco por encima lo que hacen todos los enemigos. En este caso van a ser tres. Y funciona más o menos similar a lo que hemos visto en anteriores stage, ¿no? En este caso, pues Momo va a ser prácticamente inmortal. Voy a intentar quizá tirarle alguna ulti porque creo que es bastante interesante el hecho de acabar con Momo y quitarnos la de encima. Sin embargo, yo creo que va a ser bastante complicado. ¿Por qué? Porque tanto Todoroki como Bakugo tienen esta pasiva que hacen que reducen el daño de sus aliados femeninos. Entonces, ya lo visteis en la stage de Uraraka. En la stage en la que estaba Uraraka y era, si no recuerdo mal, Deku y otro personaje más. Es muy difícil hacerle daño a los personajes femeninos en este caso, ¿no? Sin embargo, yo creo que es bastante interesante intentarlo. En este caso, Todoroki lo que va a hacer es que su skill impact incrementa, es decir, sus habilidades van a hacer más daño. Su defensa va a bajar cuando está quemado, lo cual es bastante interesante de cara a utilizar ciertos personajes que sean capaces de quemar. Obviamente, no vamos a ser redundantes. Entonces, va a reducir, perdón, el daño que recibe de tanto el sangrado como el quemado, que esto es bastante común en la mayoría de eventos PvE. Y lo mismo va a pesar con Bakugo. Sin embargo, Bakugo va a estar totalmente centrado en lo que sería la ofensiva. Y es que su poder va a incrementar cada turno. Así que ya nos podemos hacer una idea de a qué enemigo vamos a tener que golpear. Como estáis viendo por aquí, pues bueno, una skill que quema, una skill que mete blind, perdón, una skill que incrementa su propio skill impact y cuando su oponente está quemado. Es un personaje muy ofensivo que nos vamos a tener que quitar de encima lo antes posible. Y luego tendríamos por aquí a Momo, la cual va a estar molestando, básicamente. Una skill que prolifica el status ailment de todos sus oponentes e incrementa el speed de todos los oponentes y aliados. Esto nos va a quitar los efectos de estado alterado, lo cual está bastante bien. Y aparte nos va a bufar la speed, tanto a nosotros como a los enemigos. Entonces, pues no es algo nocivo, la verdad. Una skill que va a recuperar la vida de todos los oponentes y va a incrementar la velocidad de todos los oponentes y aliados. Es decir, Momo nos va a estar curando de vez en cuando. ¿Por qué? No lo sé. Es lo que hay. Así funciona el evento. ¿Qué queréis que os diga? Es un poco extraño, la verdad. Una skill que le va a dar a todos los oponentes la probabilidad de esquivar, que esto básicamente nos va a meter un evade, lo cual es realmente increíble. A todos los oponentes y aliados. Esto, pues bueno, lo vamos a poder aprovechar en alguna ocasión. De hecho, pues bueno, yo creo que nos va a venir increíblemente bien en el caso de que combe con un ataque de área del rival. No sé, es que este enfrentamiento es muy extraño porque tanto nos ayuda como nos putea. ¿Qué queréis que os diga? Es un poco extraño, la verdad. Y una skill que va a incrementar el poder de todos los oponentes y va a incrementar la speed de tanto suya como de sus oponentes como de sus aliados. No sé, es muy extraño. O sea, lo que es el enfrentamiento es muy raro. Al final yo creo que pegarle a Momo, pues bueno, podría ser interesante pero al mismo tiempo no merece la pena. Y vamos a tener que acabar con Bakugo y Todoroki lo antes posible. Que ya sabéis que van a ser la amenaza. Sobre todo Bakugo, perdón. Esto es peligroso. Hay una skill que es exactamente la misma que la del Todoroki World Heroes Mission. Que va a reducir el daño recibido de todos sus aliados. Y esto es muy molesto porque llegan a recibir un 100% menos de daño. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado en el momento en el que se les ponga esa habilidad. Para no tirar nuestro daño, no tirar nuestras ultis, no tirar nuestras habilidades. Que no merece para nada la pena. Así que vamos a seleccionar un ayudante que yo creo que deberíamos seleccionar. Por ejemplo, este Bakugo para hacer el máximo daño posible con la ulti. Al final este enfrentamiento lo queremos completar y ya está. Que son 80 gemitas más, lo cual está bastante bien. No es una auténtica maravilla pero bueno, está bien. Y también más moneditas para la tienda. Que bueno, se agradece porque al final queremos vaciarla. El equipo que he preparado es un equipo mono rojo. Al final el enfrentamiento es mono verde. Y nos va a venir bastante bien porque tenemos aquí a Endeavor que va a quemar. En el caso de que consigamos quemar vamos a bajarle la defensa al Todoroki. Lo cual está bastante interesante. Tenemos a Mirio para tanquear un poquito. Tenemos a Mina para bajar las estadísticas de los rivales. Y en general pues bueno, también para aportar un poco de daño. Sobre todo porque es un personaje que tenemos al tope gracias al último evento farmeable. Y más allá de eso tenemos a Overhaul que nos va a ayudar un poquito con la curación. Y Bakugo de quintos. Obviamente el sueño sería pues bueno, que no se muriese ninguno de nuestros personajes para poder conseguir las tres estrellas. Lo veo bastante complicado. Al final mis personajes rojos no están muy subidos. Pero bueno, es lo que hay. Vamos para allá. Vamos al enfrentamiento. Insisto, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esa reducción de daño que va a meter Todoroki. Que obviamente no nos interesa. Vamos a intentar acabar con Bakugo lo antes posible. Como os he mencionado, se va a meter ese daño hacia abajo. Y no nos molaría que eso ocurriese, la verdad. Perdón, ese daño hacia arriba constantemente. Y no queremos que eso ocurra. Así que vamos a intentar acabar con él lo antes posible. ¿Lo conseguiremos? Sinceramente. No lo creo. Pero bueno, vamos para allá. Nos metemos el taunt y el cover. O sea, el cover y la evasión con Mirio. A ver si conseguimos quemar. Es un low chance. O sea que no creo que consigamos quemar, la verdad, con el Devore. Pero bueno, hay que intentar lo que queréis que os diga. Dame chao. Vale, perfecto. Bueno, como habéis visto, en lo siguiente se ha metido ya el damage down. Ah, pues no es la del World Hero Mission. Es simplemente una skill que te baja el daño. Vale. 20% menos de daño. 20% menos de daño. Pues tampoco es tanto. ¿La spameará o algo? Ah, no, no, no. Ah, no, pero esto es la pasiva del damage down por esto. Vale, es un 20% menos de daño. Supongo que sigue interesando. Esto sigue mereciendo la pena tirar las habilidades, ¿no? Sí, supongo que sí. Pues vamos para allá. Vamos al lío. Esto yo creo que merece más la pena tirarla en el segundo slot. En el tercer slot, perdón. Vamos para allá. Vamos a ver si hay suerte. Si somos capaces de quemar. Que sería realmente una auténtica maravilla. Para ir bajándole el máximo daño posible al 1.000. Es que no le pego nada, tío. 6.000. Ahí están esos 14.000 que se notan un poquito más. Pero aún así ya estáis viendo que el rival tiene muchísima, pero que muchísima vida, ¿eh? Pero que muchísima vida. Oh, stuneaba. Un poco incómodo eso. ¿Vale? ¿Seguirá con el mismo daño reducido? 20%. Me debería guardar la ulti, ¿no? Vamos a guardarla. Vamos a guardarla y la tiramos a la siguiente. ¿Vale? Nos ha metido power up. Lo cual, pues bueno, nos va a venir bastante bien para de cara ahora tirar la ulti. Momo sí que se ha quemado. Y hay que tener mala suerte de que se queme. Únicamente Momo, ¿no? ¿Qué habilidad va a tirar ahora? Recemos para que no sea la del damage hacia... O sea, la del damage down. Seguramente sea esa, ¿verdad? Vamos a ver con la ulti el Bakugo. Vamos a ver cuánto daño es capaz de hacer. En general, un buen booster del elemento rojo. No cae ahora mismo en ninguno que sea capaz de hacer una auténtica barbaridad de daño, la verdad. Damage down. Pues esto es muy malo. Tirar las dos ultis aquí es increíblemente malo porque no vamos a hacer todo el daño que deberíamos hacer, ¿no? Bueno, en este caso le he bajado... Le he quitado... Claro, le he quitado el buffo. Pues está perfecto. Está perfecto. Porque con Mina le he quitado el buffo del damage down. Y obviamente ahora vamos a poder hacer todo el daño posible con la ulti de Endeavor, con el prominence barn. Así que bien. Conseguimos el last stand. No le quito vida. ¿Por qué no le quito vida? No le baja la vida. No lo entiendo. O sea, no lo entiendo, tío. ¿Por qué no hago daño? Es realmente increíble, la verdad. Mientras tanto, pues mi Endeavor se va apagando, la verdad. Se va apagando bastante fuerte. Yo creo que lo mejor que puedo hacer ahora es meterme el cover, ¿no? Yo creo que es lo mejor. Porque si no, me muero en este turno, ¿verdad? Nos metemos el cover. Nos metemos la evasión. Y con suerte, pues bueno, tanquearemos un buen golpe. Vale, nos ha metido otra evasión. Así que vamos a esquivar los dos ataques. Perfecto. No tan perfecto. Es que estamos jodidos de vida ya. Y mi Endeavor se muere. Mi Endeavor se muere ya. No sé. No tengo la sensación de que pegue absolutamente nada. La verdad. No tengo la sensación de que pegue absolutamente nada. No sé. La verdad. No sé cómo orientar este enfrentamiento. Es que no sé. No quiero pensar que este tipo de enfrentamientos... Bueno, también os lo sigo diciendo, ¿vale? Creo que merece... Merece no. Que marca mucho la diferencia el tener los personajes subidos o no. Al final mis personajes rojos no están subidos. Y aquí se nota. Es lo que hay. ¿No? Pero bueno. No sé. Me jode. Me jode pensar que... Yo qué sé. Que cuando no tenga un enfrentamiento que no sea amarillo... Pues no voy a poder pasarme el enfrentamiento. ¿Qué queréis que os diga? Me da bastante rabia. El Alto Oroki me va a partir al medio. ¿Qué hacemos aquí? Supongo que primero con esto bajamos la defensa. Luego con esto bajamos el poder. Y finalmente con esto, con suerte, quemamos. Y tenemos la ultimate de Mina para el siguiente turno. Para que en el momento en que se meta el daño hacia abajo... Poder quitárselo. Yo creo que vamos a ser capaces de pasarnos el enfrentamiento. Incluso si perdemos un par de unidades. Pero no vamos a poder hacer las tres estrellas. Que era lo que yo buscaba en un primer momento. Pero bueno, lo que hay. No pasa absolutamente nada. Ahí está el grid. Y por último, pues la ulti por lo menos... La vamos a tanquear con Endeavor. Lo cual está bastante bien. Oye, me he curado. Es verdad. Me ha metido el blind. No me gusta la idea de que haya metido el blind, la verdad. Quiero matarlo. Por favor, no quiero que tire la ulti. Por favor, no quiero que tire la ulti. Te lo pido, por favor. Mete speed up. Mátalo, eh. Le ha metido fair. Damage down. Mátalo. Mina, mátalo, eh. No lo hemos matado. ¡Estureado! Ganamos. El fair de la vida. Let's fucking go. Oye, y viente porque no se muere. Agradecido, eh. Y mientras tanto, Momo, que va perdiendo vida cada vez más. No sé. Me está sorprendiendo bastante, la verdad. Porque, no sé. O sea, le estoy pegando daño residual, básicamente. Pero es que no te renta acabar con Momo. No te renta absolutamente nada. Prefieres que Momo siga viva, la verdad. Ya ha saltado la pasiva de overhaul. Eso no me gusta. A ver cuál es la habilidad de Momo que sale ahora. Power up. Speed up. Momo no hace daño. Absolutamente nada. Ahora sí que sí. Vamos a intentar quemarlo. A priori la ulti debería quemarlo. Problema. No la voy a llegar a tirar, la verdad. No la voy a llegar a tirar, la verdad. Me va a matar antes. Power down. Vale, damage down. No me importa. No me importa realmente. Lo que quiero es quemarlo. Quiero quemar a mi hijo. Lo siento. Quiero hacerlo. Es lo que hay. Quiero quemar a mi hijo. Por cierto, ¿no estoy como muy chiquito? Creo que estoy bastante chiquito. Me echo un poquito más grande. ¿Lo hemos quemado? No lo hemos quemado. No me lo puedo creer. Pero, ¿cómo puedo ser tan desgraciado, gente? De verdad. Me está empezando a preocupar. ¿Cómo puedo ser tan desgraciado? Ahora tiene damage down. ¿Cuánto es el damage down? ¿De cuánto estamos hablando? 20%. Es que yo creo que lo tenemos que pegar igual. O no lo pegamos. Le bajamos el poder. Para ver si con suerte... No me matan en este turno. No me matan en este turno. Y con la habilidad de momo sobrevivimos. Sería un buen detalle, la verdad. Y en el siguiente turno tiramos ya las ultis. Vale. Nos mete evasión. Esto es muy bueno. Perfecto. No deberíamos morir incluso con el básico. Pues sí que nos morimos. Mira tú por dónde. Esto es violencia parental, ¿eh? Me parece muy feo lo que acaba de hacer Todoroki a su padre. Me parece muy feo. A un padre no se le trata así. A un padre no se le trata así. 20% reducción de daño. Es que hay que tirarla a su pillano. O me la guardo. Que no sé. Yo creo que hay que tirarla. Vamos a tirarla. ¿Qué narices? ¡Vamos, lío! ¡Que no se diga! ¡Vamos, overhaul! ¡A sangre! Vale, 30k de daño. Ya os digo, pasármelo me lo voy a pasar. Bueno, eso creo, ¿no? Igual, ¿no? Pero aún tengo a 3 personajes full de vida. Esto sería increíble. ¿Esto metía Vine? Sí, metía Blind. Buah, lo quiero meter. Vamos allá. Vamos a ver si tenemos suerte y lo metemos. Si le metemos el Blind va a ser precioso. No lo hicimos. La Momo se lo come todo, ¿eh? La Momo se lo come todo. Eso sí, el resto, absolutamente nada. ¡Uy, otro Tamatown! ¡Qué pesado! No le puedo quitar tantos buffos. No sé qué hacer aquí, la verdad. Es que no quiero acabar con Momo, pero es que se me muere sin querer. No, no, no quiero. No quiero matarla. Pero se muere. Se muere sola. ¡Ah! Aguanta, ¿eh? Vale, vale, estamos bien, estamos bien. Cómo pega el Todoroki, tío. Qué locura lo que pega el Todoroki. Vale, este turn no lo vamos a sobrevivir. ¿Cuánto daño va a hacer esto? Solo 11k, tío. Es que pega muy poco. Y es que no se le quita ese 1 por... Ese... Ese 20% de reducción de daño todos los malditos turnos, ¿eh? ¡Qué pesado es! Sí, supongo que sí, ¿no? O me la guardo. Me la guardo para el siguiente turno que tengo un montón de habilidades juntas. Vamos para allá. Por favor. Cúrame. Power up. Damage down. Nada. Se lo tiran todos los turnos. ¡Es un pesado! ¡No puedo quitárselo! ¿Cuánto da? 15k. No está mal. La Momo no hace daño. Dejemosla ahí. Es que la Momo no hay que quitarla. Porque la Momo ayuda. La Momo ayuda. Pero la vamos a matar ahora sin querer. ¡Métele el blind! Por favor, te lo pido, ¿eh? Por favor, te lo pido. ¡Métele el blind! No lo mete. ¡Y la Momo se lo vuelve a comer! ¡Ejo! Has saltado la pasiva. Ganamos. Perfecto. Esto está muy bien. Esto está muy bien poder sobrevivir así. Increíblemente bien, diría yo. Y le metemos la ulti otra vez. Es que no hay más. No podemos jugar con otra forma. ¿Tenía la habilidad? Si tenía la habilidad, igual le tendría que haber metido la habilidad y no la ulti. Porque metiéndole la habilidad, igual le metí al Fear. Pero no sé si la tenía, la verdad. Nada, no para de meterse el Damage Down. No para. Me va a quitar ya la ulti. Estoy cansado. 24 casas de daño. ¿Cuánto daño tienes, tío? O sea, ¿cuánto Damage Down tienes? Solo 20. No lo entiendo. Lo estás pameando, ¿eh? No para el tío. Bueno, al final solo dura dos turnos, ¿no? Pero... ¿Vale? ¿Vale? Matadlo. Por favor, te lo pido. Mátalo ya. Que se acabe la... Ya está bien. No hay Fear. Defense Down. Bien. Esto le va a quitar un buffo y le va a meter otra vez un Defense Down. Y a ver si la ulti de Bakugo... 20 y pico casas. 23 casas. No está nada mal. Y a ver dónde va su ulti. A Bakugo. Me muero. ¿Me ha metido el dodge? No me he fijado. ¿Lo ha metido antes Momo? ¿Lo ha metido Momo? ¡Qué rico! ¿Ganamos? Auténtica victoria, ¿eh? Obviamente, es que ya os digo, las tres estrellas lo veo totalmente imposible. Al final, con un personaje como Kirishima, que puede una auténtica barbaridad, pero sin Kirishima, es que no... Es que no veo, ¿eh? No veo cómo pasarte esto sin morir, la verdad. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Pero bueno, aquí está. Ganamos el combate. Momo nos está ayudando. Es la boicoteadora de su equipo. Y a pesar de que no podemos hacer las tres estrellas, pues bueno, por lo menos completamos. Conseguimos esas 80 gemitas y nos quedaremos sin las mil monedas para la tienda. Lo cual, pues bueno, molesta un poco, pero no es una gran pérdida. Al final, lo que nos interesa son sobre todo esas 80 piedritas. Así que nada más. Hasta aquí el videíto. Por lo menos las cositas que haya que hacer os las traeré por aquí. No hay mucho más, pero por lo menos, pues bueno, lo poco que tengamos os lo iré trayendo. En este banner no he sacado absolutamente nada, por si acaso alguien se lo pregunta, ¿vale? En el banner de Tamaki me saqué dos togas azules. Dos togas azules en el banner de Tamaki. Pero en este banner no he sacado absolutamente nada. Ni el SR Featurer ni ningún SR, diría yo. Bueno, miento. Creo que el Deku de las verduras. Creo que me ha salido el Deku de las verduras. Algo es algo. Pero bueno, me despido por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. De nuevo, os pido perdón por no traer más contenido sobre My Hero Ultra Impact, pero es que no me da para más. O sea que me encantaría, de verdad, me encantaría traeros equipos de PvP variados y tal, pero es que no puedo jugar con equipos de PvP variados porque no están subidas las unidades y eso obviamente pues me va a perjudicar en lo que hay. En fin, iremos viendo. Ya veremos qué podemos ir haciendo. Gente, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!